El astillero es otro tema y es un tema muy delicado, lo saben, realmente porque es parte del presupuesto y hay que resolver el punto. En este punto estamos sobre lo que es los vendedores, vendedores y travesteados. En este punto tenemos que resolver este problema, de allí, dejando el tiempo para poder resolver el punto. Allí sí es profundo, eso es muy complicado con el sistema y los métricos. Sí, posiblemente la gente que está sacando leña de allá de la izquierda, pues no tiene permiso y si tiene permiso, pues hay que ir a ver dónde está. Entonces hay que trabajar legalmente también. Entonces tienen razones, muchas veces nosotros pensamos y decimos, bueno, no, porque no se cobra el mercado, pero si hay algo, porque hay una falsificación, yo solo pido que no salgamos del tema porque estamos tocando el tema y ya vamos llegando al ministerio público, ya es muy complicado. Ustedes lo han dicho, han ido, han supervisado cómo está, entonces es un tema muy delicado. Para mí les celebrities,